Heavy Machine Gun Pero le he visto un precio muy de puta madre Le he dicho, pues este me lo botonazo Me lo traigo aquí al canal Y hace aquí el unboxing ese que hago aquí yo todo guapo Para todos vosotros Como ya lo sabéis, no voy a andar con más rodeos Tenemos aquí la Mini Neo Geo Si es que le enfoque este Ahí estamos Pues sí, aquí tenemos la Mini Neo Geo O como le llaman aquí, la Neo Geo Mini Bueno, lo mismo, queda lo mismo El orden de los factores, los productos Y nada, pues nada Pues lo que trae son básicamente 40 titulazos Porque trae 40 titulazos Yo me he pillado la versión japonesa Estaba la europea, la americana me parece Que es una Y después estaba esta que era la japonesa Yo por supuesto me he pillado la japonesa Como buen asiático que soy Y eso, y vienen 40 titulazos 40, porque son 40 titulazos Algunos a lo mejor me gustan un pelín menos Pero por regla general son todos juegazos Que lo he reventado en los recreativos Vosotros a lo mejor los que sois más pequeños Diréis, ¿qué son unos recreativos? Pues los recreativos eran una cosa brutífera En la cual nosotros, los más mayores Sobre todo los que nacimos en los 80 Los 90, los 70 Pues nos pasábamos ahí horas muertas Y quitándole 5 durillos de vez en cuando a la mamá Pues podré echar una partidilla Por otro lado, he pillado también los mandos de la Neo Geo Dos he pillado concretamente para esta Neo Geo Mini Porque bueno, para jugarlo Pues también quiero probarlo en su modo televisión Y nada, aquí tenéis pues los dos manditos Que también abriremos uno Para enseñarlos como vienen pues envueltos Ya sabéis que yo lo unboxing me encanta Y nada, pues la verdad que sí Me va a traer muchos recuerdos Porque ya os digo, muchos juegos de los de aquí Los jugué cuando era pequeño Pero antes de seguir hablando sobre la Neo Geo Vamos a hacer lo que todos sabéis Y es un pequeño unboxing ¡No! ¡No! ¡ meticulatha! ¡ segunda vez! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 24 al 2003. Mi favorito es el 97. Luego también tenemos la colección de Metal Slug. ¿Quién no ha jugado en Metal Slug en su vida? En lo recreativo, en un bar. Luego vienen otros títulos como por ejemplo el Samurai Spirit, que en Europa y en América es conocido como Samurai Shondong. Y otros muchos títulos que podréis estar viendo ahora mismo en pantalla. Este tipo de videojuegos tan arcade son los típicos que te los puedes pasar millones de veces y no te cansas. Por ese motivo también la compré, porque hay muchos títulos aquí que sé que los voy a jugar y a rejugar millones de veces. Seguramente más en la televisión, más que aquí. Así que bueno, por eso se agradece que se pueda conectar a la tele. Y hablando de la consola ya en modo televisión, pues bueno, en lo que estéis viendo ahora mismo en pantalla, aquí tenemos opciones, settings, podemos guardar partidas de la Neo Geo Mini. Esto no lo podemos hacer en la Neo Geo AES. Lo único que podíamos acceder a una tercera de memoria que nos guardaba, no la partida, sino simplemente los datos de los récords que hiciésemos dentro del juego. Vamos a comparar el Samurai Spirit corriendo en la Neo Geo Mini y también en la Neo Geo AES. Para que veáis que también con el suavizado que tiene incorporado la Neo Geo Mini para televisión, pues se ve bastante, bastante mejor. La Neo Geo AES ya a día de hoy, pues se ve que sí, que corre bien, pero bueno, en las pantallas modernas puedes ver que hay algunos colores que también pues no se ven del todo bien. Las texturas son un poquito más arcaicas, pues bueno, todo este tipo de cosas evidentemente se han visto afectadas. Se utilizaba con el cable por componente y era para las televisiones de tubo más bien. Entonces pues sí es cierto que eso, que la diferencia de calidad pues es considerable. Pues aquí estaría corriendo el videojuego, el Samurai Spirit dentro de lo que es la Neo Geo Mini. Pues como veis las texturas están pues son mucho más suavizadas, es decir, está adaptado para las televisiones modernas. Y luego además, pues bueno, si te compras los dos mandos, pues yo creo que es la plataforma perfecta para jugarla. Yo me gusta jugar a la tradicional, me gusta jugar a la Neo Geo AES, bueno, por lo que es, ¿no? Es más nostalgia. Pero como consola práctica para jugar a juegos de Neo Geo es bastante mejor la Neo Geo Mini. Y ahora aquí os voy a poner las dos pantallas a la vez para que podáis ver pues la diferencia de una a la otra, ¿vale? A la izquierda tenemos la Neo Geo Mini y a la derecha tenemos la Neo Geo AES, la clásica. Así que nada, hasta aquí el video de la Neo Geo Mini, espero que os haya gustado. Si os la pilláis, pues por lo menos ya sabéis lo que os vais a encontrar. Sabéis que portátil no es, pero que tiene otras muchas bondades. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa que queráis decir, lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios. Y suscribiros, suscribiros, que es gratis, que es gratis, no te estoy cobrando absolutamente nada. ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres? Y nada, y nos vemos en el próximo video de Peter the Game. ¡Hasta luego! ¡Gracias!